Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Felices los ojos de ustedes porque ven Felices sus oídos porque oyen Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué interesante verdad lo que nos dice Palabra del Señor Este Macarios verdad felices ustedes que tienen esta hermosa oportunidad Esto significa entonces para nosotros tener un corazón de agradecidos La gratitud Porque dentro de la sencillez nosotros podemos entender cuál es el camino de nuestra realización Es decir ofrecer lo mejor de nosotros mismos porque Dios nos ha dado tantas cualidades Y nos da la capacidad dice de entender Felices Pero aquí está también al mismo tiempo el desafío Porque si el Señor aquí nos está diciendo felices No es simplemente porque dice Podría ser una interpretación que es muy importante Y yo creo que también es muy justa Porque muchos de nosotros estamos en ese camino de la felicidad Con nuestras limitaciones Con nuestros errores Con nuestros problemas Como siempre en toda vida humana En toda vida humana En toda vida de sociedad En toda vida de cualquier nación ¿Verdad? Hay lo que decimos las luces y las sombras En la vida y en el caminar del hombre Pero la otra parte también Felices ustedes Felices ustedes Porque ven Esto quiere decir también para nosotros Que ya llegue esa peana al mismo tiempo Un presente Pero sobre todo también un futuro Es decir Seguir siempre en la lucha Seguir siempre en la búsqueda Buscar Eso que el Señor nos ofrece Pero como plenitud de vida Buscar quiere decir Que el Señor nos da Los instrumentos necesarios Tenemos todo lo esencial Para que podamos hacer Un camino de salvación De felicidad Pero también recordemos Que está en nuestras manos Así también Siempre en este camino Pese a que nos va preguntando También en el presente Como en el pasado Y sobre todo Que nos proyecta Hacia nuestro futuro Y entonces Felices ustedes Que ven Vamos a pedir esta gracia Al Señor Uno hablando con la gente Hablando con algunas familias Algunas mamás que vienen Lleva Algunos Y porque Ya no ven el camino Y ya no saben Qué hacer Y cómo hacer ¿Verdad? Para llevar adelante Su familia Ayudarle a sus hijos Algunos que se han Extraviado Algunos que han entrado En un camino Equivocado Pero claro Cuando uno está en el pecado Cuando uno está en la lepra Como se dice Muchas veces Es muy difícil Salir de ese pozo A pesar de que la mamá El papá Los amigos La sociedad Todo el mundo Nos orienta Nos ayuda Nos pasa Elementos Por lo menos Ñeñepona Ñejendú Por todas partes Que se escuchan Cosas lindas Como salir De los vicios Como salir De las cosas Que nos llevan Por el mal camino Pero sin embargo Queridos amigos No es fácil Dejar Esas situaciones Que nos llevan A la muerte No es fácil Porque en estos días También escuchamos Y justamente San Mateo Era el que nos hablaba Que dice Que es Ancha la puerta Que lleva a la perdición Pero es angosta Y estrecha La puerta Que lleva A la salvación Al liberarnos Felices Que por lo menos Ven Pero el ver Es el elemento Y comienza luego Con eso El elemento Fundamental Y esencial Para comenzar A hacer un camino Díganme bien Queridos hermanos Si ustedes van A hacer un camino De un lugar a otro Piensen que estás De un lugar a otro ¿Por qué? Porque no estás viendo Felices ustedes que ven Así que queridos hermanos Vamos a abrir los ojos Vamos a pedir al Señor Esta gracia Felices sus oídos Porque oye Otro elemento importante El Shema Israel Porque el Shema El oír Significa después La fuerza Para que nosotros Podamos hacer Eso es ser El Shema Shema Israel Los mandamientos de Dios Pidamos hoy En esta Eucaristía Que el Señor Nos bendiga Nos fortalezca Y que nos dé esta gracia Para nosotros Para nuestra comunidad Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea